Para el Rolfi Montenegro, señoras y señores ya están jugando Rosario Rosario, central independiente, Ariel Montenegro Tiene la pelota para Ramírez, por allí venía Graff Lo es porque resbalaba, aparece para reventarla de esa manera Canals Otro rebote, va Graff, aquí está Graff, se llama Marioni Estiro libre para Rosario, central Falta el representante independiente ya Aparece Ramírez Empieza a observar como se mueva Ariel Montenegro Donde se ubica el Rolfi, viene la pelota para el Rolfi Bien, cortando ahora Pintero A Peletti, la tienen los mediocampistas de central Echie, aquí va Ezequiel Da la pelota para Diego, dominando Diego en el mano a mano con Pais Ponte con Pais eso Clarito, eh Y fue adentro del área, o en el borde, en el límite del área, ¿no? En el costadito, después la vamos a ver más tranquilo Que fue falta, seguro Cristian Díaz, garra, se equivocó Cristian Díaz Y está imprescindible independiente con la pelota Se le va la pelota a Capeleti Que da lateral para Independiente Vamos a ver la jugada, ahí va la torre Adentro del área ¡Ey! 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 Cambiazo, va Cambiazo Pasó Cambiazo Ganó más, ¿verdad? Capeleti ahora Y sigue lesionado Cristian Díaz Sigue Capeleti Se está moviendo Pierucci Por la izquierda Sobito para recibir ahora Esa pelota va al Westbrok Lo van a habilitar ahora a Rivarola Llevaría el Montenegro La pelota se da para Central A ver Pero no pasó nada De Capeleti y Cristian Díaz Se lo llevó puesto Cristian Díaz Lo llamó el asistente Tadeo lo llamó a Madorranco Me parece que se fue de boca a trocero Mirá lo que te digo Ya te lo digo Me parece No, lo va a buscar a Capeleti Me parece Capeleti Rosa Rosa directa entonces No, pero Bueno Vamos a ver la jugada de nuevo Porque realmente No observamos un codazo de De Capeleti Yo no lo observé No Yo tampoco Mirá como va Madorranco Que se le fueron todos encima a Tadeo No, no, no No hay nada Sí, lo cambió El cuchu cambiazo Cassini Que viene dominado Guapa Que caño Metió el cuchu sobre Pierucci Un caño tipo Riquelme Cassini, ¿no? Se romó ¿Verdad? Otra vez Raúl Alfredo Aquí está Cassini Busca por abajo al Rolfi Hay que pegarle a largo Muchachos A ver si me hace caso ¡El Rolfi! ¿Sabés que le gritaron todos, no? Todos Mirá, allá arriba De los bochillos Y ángulo central En ese sector de la cancha Viene para Pierucci Tirando a Pierucci Lo veía a la corre Buenquite de Paez Sí, bien Paez Hasta ahora muy firme Cambiazo Montenero La noche de los caños Va Cambiazo de nuevo Abriendo para Marión Y se acomodó para la zurda Va a entrar para pegar Y puede ser gol No es gol Y lo perdió Ariel Sí, él Pasaba Ariel Para su hermano Daniel Aquí va Daniel Qué buenísimo Y eso Sacándolo Parece el anticipo de Ramiro Casi que la va a meter larga Está llegando Independiente Cristian Díaz Para gol Bruno Para gol Bruno 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 Gol 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 De Independiente Estaba en Obsario O no Bruno Marión Y quiero verla de nuevo Está ganando Independiente Uno a cero Rosario Central 22 minutos Se queda reclamando la gente de Rosario Central Vamos a ver No, Marioni está habilitado Porque el asistente Marca la posición adelantada de Graff Pero Graff no participa de la jugada Marioni está habilitado Otra vez Marioni supera al arquero Y define con la pierna izquierda El asistente levantó Suponiendo que Graff iba a participar de la jugada Insisto Si Marioni le hubiera dado el pase a Graff Era posición adelantada Pero en el caso de Marioni Está perfectamente habilitado Bueno, hubo dos amonestados Marra que llegó al límite No podrá jugar la próxima fecha frente a la NUS Y también Quinteros Ambos por protestar Sobre esta supuesta posición adelantada Que también criticaron aquí en el banco Y gol número 11 de Marioni en el campeonato Epa, Epa, Roja para Quinteros La segunda amonestación Porque siguió protestando El número 18 Y cuatro minutos pulsado Quinteros ahora Eso arrancó muy mal La primera amonestación Walter fue cuando Va a protestar al juez de línea Y la segunda recién Cuando Madarán se inició al centro del campo Otra vez algo le dijo El número 18 Y por eso la expulsión Cristian Díaz Milito Fasina Sobre independiente Está ganando un acero central Con dos hombres menos Esta va a venir la primera variante central Va a ingresar Hugo González En cualquier momento Va Marioni Está cerrando y sacando la pelota a Canal Pegaba la pelota a Marioni Y sacará a Rosario Central Se va a ir la torre Walter Se va a ir la torre Sí señor Y la ingresa Me dijiste El número 19 Hugo González Es mediocartista Defensivo Este es el remate de Montenegro Y la pelota que es sacada por Burcu Basit Al córner Entre Montenegro algo le está diciendo Al Tati Burcu Basit Acá viene el cambio Se dio cuenta Madorran Se retira entonces Último partido Despedida de Diego La Torre Se va a la torre de la cancha Ingresa Hugo González Con el número 19 Hugo González Que es volante defensivo ¿No? Aquí es Bueno Hubo el último partido Lo rentazó en esta oportunidad Quintero Pero el centro pasa esto Arriba y va para saltar Y no podía Pagli Pega casi ni como viene El rechazo en Mariano González Se apuraba el avión Ramírez Se fue la pelota Ahí la torre Que favorece independiente Marca Madorran Qué nochecita Milito Milito Cristian Díaz Viene para Tucci Cambiazo El toque para Roig y Montenegro Estaba metiendo y sacando Hugo González Le cayó la pelota Arriba a Arola El pelotazo era para Perucci Y le va a quedar a Mondragón Cristian Díaz ahora Todo se limitará a ver Cuánto aguanta Rosario Central Con nueve jugadores Simplemente Se ha quedado en 24 minutos Con dos hombres menos La clave Ha sido la expulsión de Capelletti En el comienzo Cristian Díaz que la quería Meter en el área La va a dominar el tópico Y fue así ¡Viva el tópico! El toque para Tucci Cambiazo La toca Graf Montenegro Graf Va Graf Salió el Tati Bulcubacic Salvando Rosario Central Y viene completando El Uruguayo Canal La devuelve y al Rolfi Es Camarra Aquí sale Bulcubacic con los pies Y evita lo que era La llegada de Graf El arquero con los pies Viene para Mariano Aquí está Mariano Me vuelve loco Lo González Esta noche Sigue Mariano González A pesar de Ariel Montenegro Le cometía falta Al medio Campista Independiente Será para Rosario Central Este tiro libre Se viene Central Con lo que tiene Alentado por la gente Con ganas De llegar al empate Está jugando Con dos hombres menos Y esta es la clave La va a levantar Rivarola Se agrega Mariano González Y Canal Loesbord Aquí va Rivarola Este es el centro Con pierna izquierda Salta Loesbord Alcanza a cabecear Pero se va muy lejos Otra vez El centro de Rivarola Y el cabezazo De Loesbord Cacini de nuevo Cristian Díaz Está presionando Cada vez más Independiente En los últimos minutos Del primer tiempo Viene para Graff Se va a acomodar Graff Va a meter en el centro Graff Mariano González Que no va a llegar Ramírez Ariel Montenegro ¡Oh! ¿Cómo hago para explicar esto? ¿Qué es el principio? Ramírez Ramírez Le dejó la pelota A Cassini Cambiazo ahora El Rolls Montenegro que tiene mucha movilidad Traba y pierde con Pierucci Viene jugando Hugo González Rivarola ahora La pone larga para Marra Va a llegar primero Cristian Díaz Pae Montenegro Daniel Se va a ir Pierucci El Rolls Que la mete larga Por allí va a aparecer A toda velocidad Graff Lo vio en el punto del penal A Marione A ver qué hace Graff Por adentro Por afuera Va Graff El Tati que salva Y viene contestando Rivarola Brillante el Tati Vujo así Y esa es la figura ¿No? Porque está siendo sometido A un Permanente asedio De parte de Independiente Que insisto Está jugando con dos hombres de más No sé si hay manera De que Rosario Central Se asome a un resultado diferente Que no sea una derrota Esta noche Cristian Díaz Milito La toca Rosi Montenegro La tiene Cassini Que está yendo el primer tiempo 42 minutos Cristian Díaz Otra vez para Bruno Marioni Ahí tiene la diagonal Le quedó para la derecha Buscando con este centro Se llegó cambioso El que sí llega Pulpúasic Está ahí Pero no con tres Está el segundo gol Mierodeando ¿No? Está agonizando Esta primera etapa Está extinguiendo El primer tiempo Sí Con una victoria Independiente Que ha atacado Permanentemente Y que ha convertido Su gol Con ese gol Le alcanza A los 23 minutos De Marioni ¿Totti nos recordá Quienes que están En el bando De Independiente? Por supuesto Pontiroli Celaye Martínez Víctor López Y Forlán Los amonestados El central Germán El único que ha quedado Es Marra Muy amable Chiquito Jugando Ariel Montenegro Marioni Ariel Lo busca Daniel Pasó Daniel Es gol de Grafa Es gol de Grafa ¡Ah! Ya en figura El Tati El Cuchu Rebotaba la pelota En Marra Ya en figura Pulpúasic Cassini Que amaga Busca la pared Con Montenegro Lo volteaban a Cassini La viene cambiando Ramírez Le va a caer a Cristian Díaz Para meter en centro ¡Oh! Ya en figura Dije ¿No? Sí, sí Hablo del arquero de central De este señor Que está atajando todo José María Búcega Así No ha tenido tantas situaciones De gol independiente Pero El arquero Ya le alcanza por eso Tolo Vos lo estás mirando, ¿no? Había pedido referencia Este es el centro de Graf Y el rechazo Acá tiene la voz Bueno Se va Pierucci Sí Recién el ataque Va un saca El único punta Definido que tenía Pierucci Ingresa a este lugar Con el 5 Moreno y Fabian Esti Señoras y señores Fabián Madarrán De mal arbitraje En esta primera etapa Anuncia Que aquí en Rosario Está ganando independiente 1 a 0 Un gol de Bruno Marioni a los 22 Se la estaba tocando X Ezequiel González Arribarola Ya están jugando En la segunda etapa Central 7 Independiente 1 Otra vez Ezequiel González Pasó el ataque Marra Y de Ezequiel Se frenó Ezequiel De largo el cucho Y cambiazo El toque para Arribarola Se juntaron los dos Aquí va Ezequiel Le puso la colita Milito Está marcando Milito Mira bien que está Marra Se frena Ezequiel González Se enganchaba Hay falta de Milito Y el tiro libre Se da para Rosario Central Era lo que buscaba Ezequiel González Precisamente Un tiro libre allí Acá tiene la palma Mirá Claro No lo va a dejar pasar Milito ahí Nos vemos a Canal Con la marca de San Ilaria Con la marca de Pai Mondragón ya acomodó su defensa Al primer palo va Loewor Va Canal Venía sacando como podía Cassini Intenta Ezequiel Quería meter el centro Lo taparon justito Aquí está Ezequiel González De nuevo Pegaba en el Rolfi El lateral se da Para el equipo Del patón Bausa Ezequiel González Lo viene buscando a Rivarola Amaga Rivarola Le quedó para la leche Ezequiel González Que mete el centro Dejo del pinta No viene a Mondragón Se proyecta el avión Ramírez Va a buscar la devolución del Rolfi Lo rodearon bien Tuvo que tocar para Ariel Viene para Cassini Lo va a dejar a Cristian Díaz Va a Cristian Díaz La pone en el área Amagando el cucho El centro del cucho El gol del Rolfi El Rolfi gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente! La tocaron todos Definió con Cassi Daniel El Rolfi Montenegro Independiente Le está ganando Rosario Central En el arranque En el segundo tiempo 2 a 0 Este es el pase Para Cambiazo Son dos contra dos Los que marcan Cambiazo lo ve A Montenegro Que aparece libre Detrás de todos Nadie lo marca No llega Mariano González A cubrirlo Y Montenegro Lo fusila Bulkubacic Que no puede hacer Absolutamente nada El partido está terminado Me da la sensación Quinto gol De Daniel Montenegro En el campeonato Ramírez Ariel Montenegro La hace correr Independiente Viene el cambio Para Cristian Díaz Rechazante Moreno Cristian Díaz Que recupera El toque para Rolfi Y Montenegro Va para Cucho y Cambiazo El taco para el Rolfi Buscaba el hueco Para pegarle Este sí le va a pegar Ariel que la mete A quien tocaron ahí En el arranque Y a toda la velocidad Se viene Mariano Y con Graf en la izquierda Por el medio El Rolfi A ver que hace Bruno Lo busca Graf Se acomodó para la zurda Va Montenegro Llegó Ariel para entrar Y a 10 Al Parana Ya jugó bien Montenegro Allí van los Montenegro Ariel de nuevo Sacándolo Esbord Casini que no puede Con Ezequiel González Que lo anticipó bien Lo primerió bien Pasa Ezequiel Llega Ariel Milito Los 9 jugadores de central Germán Rivarola Adelantó demasiado Buen Kiki del Rolfi El Kuchu que la cambia toda La tiene Claudio Graf Allí va Graf Marcado por Loesbor Tirando Graf El toque para Ariel Montenegro La hace correr independiente Ahora el Kuchu Casini A los 15 minutos Ariel Montenegro La cambia para Cristian Díaz En el área Está esperando el Kuchu Cambiaso Amagando Cristian Jugando con Bruno Marioni Escapó a la marca de Marra Mete el centro Brunito Mete el centro El centro de Bruno Llegase al arco Este es el remate De Montenegro Con la pierna derecha Bulfovacic No puede hacer nada El centro de Cambiaso Para atrás Y el gol del Rolfi Montenegro Para el 2 a 0 Las salidas Se llama Hugo González En Rosario Central ¿Va a entrar o no va a entrar Arias? Por ahora no ¿Seguro? Sí, seguro ¿Estás mirando Federico? Sí Daniel Montenegro Picó Marioni habilitado Va Marioni Sigue Marioni Independiente gol Marioni Independiente gol Marioni Recuerda o te digo Lo que pienso Marioni Increíble Increíble La pimpaste al cuerpo El tiro libre Se da para Rosario Central Cometió falta Dijer Díaz Aquí está Marioni Después de gambechear A Bulfovacic Patea Y Canals Que es el último defensor Ahí está Elude bien la salida Del arquero Marioni Se acomoda Se perfila Para su zurda Para ese gol ¿No? Antes de que cierre Patea Y la pelota rebota Y la pelota rebota en el uruguayo Canals De lo mejor En central Junto con su arquero Y con Ezequiel Gonzalo Pero ese gol Venía gritando gol Desde albergo Lo retó Cassini A Marioni Por no asegurar Del tercer tanto Independiente Sacará Independiente Ahora va a acomodar Cristian Díaz Lo tiene el certista Milito Tiene varias opciones Bien de punta Está Graff Por el medio Recibiendo Por la izquierda Cuccio Cambiazo Cambiando Cassini Ariel Montenegro Va a llegar con esfuerzo Ramírez Lo está cruzando Lo Esbord El toque adentro El Rolfi Montenegro Que amaga Tocaba la pelota Lo Esbord Lo va a enfrentar A Mariano González La toca Rimbarola Sacará Independiente Le pide BAUS Y sus dirigidos Que traten Adelantarse un poco En el campo Ariel Ramírez Viene para el Rolfi Abajo Va Hugo González Saque de arco Pegón el hombre De Independiente Ariel Montenegro O no Es que acá Está desnaturalizado El partido En realidad Más que partido Liquidado Es partido Desnaturalizado Porque hay un equipo Que mueve Y otro con once Ezequiel González Girando 34 camisetas rojas Jugaba con Hugo González La viene cambiando La viene abriendo Para Mariano González Tengo bien En claro Con González Este es el turno Este es Hugo Tiene tres en la cancha Sí señor Está esperando Ezequiel Pasó Hugo Atrás quedó Por Cacini Se la jugó muy bien Para Rivarola Va Rivarola Prepara el sudazo Rivarola Fijate si tiene el pecho Mondragón Sí lo tiene Un muy buen remate De Rivarola De Zurda Un muy buen pase De Hugo González Eso quería decir Mariano Mariano Amagando Buscó la pared Muy bien Ahora con el rol Sí Hubo falta de Mariano Y sobrecanal Que había cruzado Esta es la corrida De Pirulo Rivarola El surazo Ante el cruce De Milito Y el artero Mondragón Que tiene la tranquilidad De poder dar rebote Porque no hay otro delantero ¿Cómo le dice a Rivarola? Pirulo Ariel Montenegro Viene para el Rolfi Lo busca de nuevo A su hermano Otra vez para Daniel Abre para el Cuccio Se acomoda El Cuccio Va a buscar la pared El toque de Graf El Cuccio a colocar Decía recontra Golazo 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 Milito El Cuccio Cambiazo Castilla Ariel Montenegro Ingresamos en los últimos 15 minutos Del partido Siente punto Está ganando Independiente 2 a 0 David Hugo González Sobrecambiazo David Parando Paez Jugó con Milito Copa con Cassini Aquí va el capitán Independiente Que va a jugar en el Toulouse ¿No? Sí Con Cabroni Va a ser dirigido Por Alain Gires Cassini Que viene levantando La va a bajar Y le va a entrar Marioni Acomodizáquelo más ¡Apí! No grita en gol Que pegó La parte exterior De la red Este es el pase Para el jugador Independiente Que arranca David Vitado Es Marioni Tomi la pelota Con el pecho Le pega de zurda Estaba muy bien ubicado Bufu Así Por eso El arquero no toca La pelota Sale Con la línea de fondo Entran las dos hinchadas Tendrá la ovación Para Ezequiel González Va al cambio Aquí para aplaudirlo Juega muy bien este chico ¿No? Gran futuro Con cuatro amonestaciones Gabriel Milito Y debuta Oficialmente Porque juega un partido En Neuquén Frente a Lanús José Luis Zelaye 21 años Mendozino Muy buen marcador Según Villaverde Va a ingresar también Víctor López En un ratito Esperando el pelotazo Del Tati Mulsubasic Federico Arias Celaye Que va arriba de él Ahí Falta de Celaye En su primera intervención Ahora lo va a conectar A Celaye Buenísima esta Esta sí que es buena De Madorran La verdad Me causa mucha gracia La gente aplaude A Madorran Por la decisión De conectar a Celaye De ver que a Cine Que también está al límite Con cuatro tarjetas amarillas Mariano González Ahora Insisto en marcar El buen partido De Hugo González La perdió Con el cuchu Cambiazo El Rolfi Le va a pegar Graz Primero el enganche El toque para el Rolfi Hay que pegarle El Rolfi Se levanta Rosario Central Aquí va a aguantar ahora Federico Arias En la marca está Celaye Gana Celaye Y el tiro de esquina Y el tiro de esquina Será para Rosario Central Va a ganar independiente Aquí en Rosario Ya lo hizo Rubanola Cristian Líaz en el primer palo Apareció Hugo González Quitaba Ariel Montenegro La sacaba Forlán Que estaba defendiendo Son dos contra uno De Graz vino para el Rolfi Montenegro Va el Rolfi Va el Rolfi Independiente Gol el Rolfi Gol de Graz 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 Gol 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 de Independiente En la corrida del partido Contraataque listal Definió Patricio Graz Claudio Graz ¿Qué digo? Y está Graz Independiente Bien Para ganar la quinta plaza De la Copa Libertadores Independiente Con estos tres puntos Rivarola Que se acomodaba Viene para Mariano González Mucho más tomando en cuenta La derrota de Talleres ¿No? Claro Tiene cinco puntos más que Vélez Y seis más que Talleres Va con mucha gente independiente Ahora Con Graz Quería buscarlo a Forlán Sacaba Canal Señoras y señores Madorran De muy mal arbitraje Esta noche aquí en Rosario Anuncia que Independiente Le ha ganado a Rosario Central 3 a 0 Con goles de Marioni En el primer tiempo El Rolfi Montenegro Y Patricio Graz En el segundo En la segunda etapa Expulsó a los Cappelletti Quinteros En el equipo que dirige El Patón Bausa Ha ganado Independiente Y está en la punta Con River y San Lorenzo Ahora Eso presenta Al Tigre de la Cancha José María Bulhugasic Para Walter Nelson Y Alejandro Fabri Fuiste el mejor jugador De la cancha Por eso El premio Eso de fútbol de primera Va a ser para vos Bueno, muchas gracias Lástima que Se toca ganarlo en un momento En el equipo no Creo que Independiente Se aprovechó muy bien De los dos hombres de Max Y hizo un buen partido Y hizo presento Y hizo presento